Juego Amigas, yo soy Luz y estamos aquí en Toy in the Box en Guadalajara en Punto Sur para que no se despeguen porque vamos a ver Funkos Juego Amigas, miren que belleza está aquí, o sea es el escudo del Capitán América está increíble y vamos a ver que más encontramos aquí en Toy in the Box en Punto Sur en Guadalajara vean, la necesito, la casa de Kevin, bueno la casa y Kevin de Up, está maravilloso, está enorme cuando vimos las fotos decíamos, no la imaginamos, chiquita, normal, como en los Funkos pero sí es proporcional, vean el tamaño de Kevin y pues para seguir platicando de todas estas cosas increíbles que hay, está conmigo Bernardo ¿Cómo estás Bernardo? Muy bien Luz, ¿cómo están? Saludos Juego Amigos y aquí estamos viendo la sección de Funko Pop y aquí está Freddy Mercury que está maravilloso para todos los que son fans de Harry Potter o de Stranger Things o inclusive de Spider-Man Into the Spider-Verse hay cosas muy muy padres, estas ediciones especiales de Funko, Conto y Playera está padrísimo ese Aquaman diseñado por Jim Lee y ahí está el Superman diseñado por Jim Lee también aquí atrás, mira hay cosas increíbles, maravillosas que podamos encontrar vean lo que belleza la playera y me encanta, me encanta venir porque encuentras cosas raras, encuentras cosas bonitas, encuentras cosas exclusivas y esta vez pues estamos en la sección de Funko Así es, aquí tenemos Batman, Kiss y vamos a ver de este lado donde están los momentos aquí está el de Capitán América con la calavera roja, necesito a Peter Beckman con los casavantasmas con el cuartel general ahí está Aladdin, tenemos Batman, Bob Esponja, Batman pegándole al Joker tenemos a Woody con RRC y aquí está Game of Thrones cuatro los que se quedaron con ganas de más de Game of Thrones, bueno pues aquí tenemos mucho más y no solo eso, los villanos de Disney estos Mystery o estos sets donde encontramos piezas exclusivas de Funko en ediciones pero vean de mis favoritos es este de Lilo y Stitch porque traen Funkos y cosas exclusivas que solo van a poder encontrar en esos sets y de igual forma favorito de Bernardo es esta, es una playera y a Peter Beckman después de que Slimer lo llena de baba bueno aquí tenemos también Call of Duty de My Constructs y seguimos con los moments, aquí está Scooby-Doo y Jack de mis favoritos, Jack también, ay no sé por dónde empezar y ya encontramos de estos raros exclusivos que van a ser una locura Frozen 2 con Knock y hablando de locuras, Star Wars, el First Order Speed of Bike mira que maravilla, necesito este bueno seguimos con Los Simpsons aquí tenemos la casita del horror de Los Simpsons donde está Lisa Demonio, la mosca de Bart Maggie creo que es con los tentáculos, ¿no? no, esta es la versión normal, pero sí, aquí está cuando se convierte Merge en Gato, Pantera y King Kong aquí también hay más de Los Osos, Pusheen, Depredador, está Bartman hay cosas bien bien padres para todos que son fans de Funko Pop, este es exclusivo, este Yoda es de los exclusivos aquí está Frozen 2, está Ana, uy, Stitch, mira Stitch, el proyecto 626 y hay más cosas aquí, como estos sets de Navidad para pintar estos son de Disney Store, aquí se ve el logo y es lo que me gusta mucho de esta tienda, que encuentras de todo encuentras desde la parte más preescolar ahorita, nada más para dar el ejemplo tenemos aquí atrás a Fishel Price con todo, ¿no? o sea, encuentras lo que sea que necesites y nos vamos más a una parte collector por este lado tenemos Avengers Infinity War, o sea, vean las bases, los increíbles hay de todo aquí y pues seguimos con todo lo de Funko para que se den una idea de hecho está completa la colección de Jim Lee, aquí está Batman y ahí está Flash de la colección de Jim Lee y te tenía que enseñar estos Garfield y Odie vean qué lindos están que necesito ese Odie, tiene cara de que quiere que me lo lleve a casa a ver este, aquí tenemos de Fortnite, Power Rangers, Alpha 5 seguimos con las colecciones, o sea, hay de Naruto exclusivos está el Chapulín Colorado, The Masters también encontramos ahí Ricky Moore el Capitán América versión muñeco de nieve este también se tiene que ir a la casa Joe Montana, yo soy fan de Joe Montana ya era un poco complicado encontrar nuestras figuras y ahora las podemos ver aquí eso está padrísimo para que sean parte de su colección vamos con Dragon Ball aquí están de las colecciones especiales y normales de Dragon Ball edición Funko Pop y vamos con Avengers hay de todo, tenemos el exclusivo de Wolverine, de Logan y de Stranger Things, estas ediciones, no todo aquí está una combinación de licencias que me encantan y pues ya para terminar la línea de Avengers Endgame pero uno de mis favoritos de Yu-Gi-Oh está aquí el Mago Obscuro edición especial este también se tiene que ir a casa en algún momento no sé cuál me voy a llevar ya lo revisaré mira aquí está la mayor si lo tienen porque se los pueden conseguir recuerden que estamos aquí en Punto Sur en Guadalajara pero también en la Ciudad de México hay un Toys in the Box para que vayan, conozcan si no entren a su Facebook porque también pueden hacerles envío está increíble yo soy Luz detrás de la cámara está Bernardo y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juetes y Coleccionables muchos besos los quiero bye bye ¡Suscríbete!